Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Porque en la vida tenemos cambios, tenemos etapas, guardamos cosas y dicen que estas cosas son las que no nos dejan seguir adelante. Exactamente. A ver, cuéntanos, Gaby, ¿cómo aprender también a cerrar ciclos? Porque de eso se trata, de cerrarlos. Sí, fíjate que es muy importante, Gaby, porque resulta que a veces no tenemos el tiempo de hacerlo. Estamos en casa, abres un clóset, se te vienen todas estas cosas maravillosas encima, pero de pronto, ¿qué pasa que ya estás en la profesional, ya terminaste la primaria, la secundaria y la prepa y sigues guardando tus lindas mochilas que te recuerdan a la infancia? Entonces, nos quedamos en esa etapa, ¿no? O estoy viendo... Un aparato ortopédico. O cuando te fracturaste, tú guardas el hieso. Esas cosas realmente nos atrasan. Y además, llamas a lo mismo, llamas a los accidentes, llamas a tener esa energía de enfermedad, de sentirte mal, de no poder moverte, de estar inmovilizado. Luego, tienes todas estas revistas y libros de hace años. Sí, de la secundaria. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que fue un ciclo que te costó mucho trabajo cerrar, porque tal vez estabas muy emocional, no querías pasar a otra escuela. Entonces, ¿a qué te recuerda? A lo difícil que pudo haber sido la materia, a que no te querías ir de ahí, a dejar a tus amigos, a no querer irte a una nueva escuela y a un nuevo lugar. Y bueno, ¿qué decirte de todos estos maravillosos ositos y muñecos? ¿Sabes qué es eso? Estoy viendo hasta zapatos que ya ni usas, tenis que ya... Ya están... Mira, están rotos. Desgastados, rotos. Bueno, para empezar, cuando tienes muchos muñecos en casa es porque no quieres madurar. No quieres tomar responsabilidades. Entonces, ¿qué puedes hacer? Donarlos. Hay muchos niños que verdaderamente los necesitan, los van a usar y van a tener una gran alegría cuando tú se los des, los zapatos. Darle tus zapatos a otra persona es como que alguien va caminando en tu camino. ¿Qué significa cuando no te quieres deshacer de esos zapatos que ya ni te sirven? Tienes miedo, porque acuérdate que tú muchas veces compras los zapatos en una época determinada de tu vida, cuando cortaste con alguien, cuando estabas contenta, cuando te dieron tu sueldo. Los usas y llega un momento en el que ya para ti no son prácticos. Entonces, el no querer cerrar ese ciclo de tu vida te impide poder pasar a otro, tener algo más, un nuevo trabajo, una nueva relación, un nuevo lugar donde vivir o donde estar. Entonces, si nosotros no aprendemos a dejar atrás todas estas cosas, nos vamos acumulando de energía del pasado. Vivimos en el pasado y no en el presente. Tienes razón, Georgette. Pues ya lo sabe. Afuera y sobre todo esto que comienzas tú. Las vendas. Salud. Muletas. No, 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 no. Esto es enfermedad. Exacto. Y la estás llamando. Exacto. Exacto. Pues muchas gracias por estos consejos que nos van a servir muchísimo. También, como dices tú, los libros. Los puedes donar incluso. También, claro. Para otras personas que no lo pueden comprar. Exacto. O si tienes libretas que se quedaron a la mitad, quítales lo que tú ya usaste, quémalo. Las fotos de novios que ya no son nada de ti, que ya ni siquiera sabes dónde están. Adiós. Porque ya son otras personas. Tú ya eres otra persona. Con ese cambio y esa energía. Qué buenos consejos. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Viva hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Mueve rico tu cintura yo. Mezonder contained a mí.